La beata Ana Catalina Emmerich refiere a partir de sus visiones y revelaciones que el padre de San José se llamaba Jacob, que él era el tercero de seis hermanos y que su familia residía cerca de Belén. José era muy distinto a sus hermanos, muy inteligente y aprendía todo muy fácilmente a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo hacían víctima de travesuras y a veces lo maltrataban. Desde los ocho años rezaba de rodillas y con los brazos extendidos, pero a sus padres no les parecía que amara tanto la oración y no le mostraban mucho cariño. A los doce años solía acudir con unas piadosas mujeres de la comunidad de los esenios para rezar con ellas y para librarse de las persecuciones de sus hermanos. También iba con un viejo carpintero que tenía su taller en la vecindad de los esenios para aprender ese oficio, en el que progresaba fácilmente porque había estudiado algo de geometría y dibujo bajo su preceptor. Las molestias de sus hermanos le hicieron imposible la convivencia y tuvo que dejar la casa paterna alrededor de los 19 años. Primero trabajó en casa de un carpintero pobre de Libona, con largos trozos de madera que formaban marcos para incrustar tabiques. José era piadoso, sencillo y bueno y todos lo querían. Luego trabajó en Tanac, cerca de Mejido, con un patrón rico donde se hacían trabajos más finos. A la edad de 30 años trabajaba en Tiberiades para otro patrón. Sus padres ya habían muerto en Belén, donde aún residían dos de sus hermanos. Un día, mientras oraba por la pronta venida del Mesías, se le apareció un ángel que le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse, en virtud de una orden venida de lo alto en el esposo de la Virgen Santísima. María, que vivía en el templo con otras jóvenes consagradas, al cumplir 14 años recibió la visita de su madre, Santa Ana, con el anuncio de que debía casarse. En el templo, José recibió una vara de la que floreció una azucena al momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar. Así se supo que él era el hombre designado por Dios para ser el prometido de María. Las bodas de María y José fueron solemnes y suntuosas. Duraron de seis a siete días y se celebraron en Jerusalén en una casa situada cerca de la montaña de Sion.